Muy buenas gente, bienvenidos a otra mini guía dolden ring, guía básica en este caso, ya subí una primera guía en la cual conseguíamos farmear fácilmente almas o runas, así que os voy a dejar ese vídeo por la tarjetita de aquí arriba, para que todo aquel que quiera ver mini guías se las vea, ya que por cierto ya me han joseado, como es evidente, y es que la gente lo resume todo en un tweet para que... para que sea todo más comprimido y ese tweet ha tenido más repercusión que en mi propio vídeo, pero bueno, el caso es que nos ayudemos unos a otros, y en este vídeo vamos a aprender a dos cosas, una, mejorar los viales tanto en capacidad como en cantidad de cura, y dos, conseguir los mapas fácilmente, o simplemente mostraros como sutilmente el videojuego te dice donde están, aunque tú no sepas, no sapes, sapes es a los gatos cuando te muerden el pie, sapes, como te muestra donde están, vale, para que no te comas mucho la cabeza bueno, primero que nada, para mejorar los viales tenemos dos tipos de mejora, una, que son la cantidad de viales que podemos usar, como veis, yo tengo 7 en esta ocasión, vale, los voy gastando eso es la cantidad de viales que podemos usar, y dos, como veis, pone vial de lágrimas carmesí, más 6, vale, eso significa que he mejorado 6 veces la efectividad de los viales, vale por tanto, para mejorar la cantidad de los viales, nos van a pedir un objeto, un objeto que se llama semillas doradas donde se encuentran estas semillas doradas, pues las vais a encontrar por todo el mapa, en algún momento os vais a cruzar con tremenda rama dorada, y estas ramas doradas siempre van a tener cerca, bueno, justo a los pies de esta rama luminosa van a contener una semilla dorada, vale, en principio, para mejorar una carga, solo os van a pedir una semilla dorada pero, conforme vais consiguiendo cargas, y más cargas, y más cargas de los viales, os van a ir pidiendo más de estas semillas vale, yo en esta ocasión, vale, tenía 3 semillas, pues ya lo dejo subido, vale y pues eso incita a la exploración, también contaros que no solo este tipo de ramas doradas os pueden dar estas semillas doradas, si encontráis algún boss secundario y oculto os puede dropear también alguna de estas semillas doradas, vale, así que si veis bosses siempre es bueno, pues intentar reventarlos, vale que más, la cantidad de vida que te restauran los viales, donde vamos a encontrar la mejora de efectividad de los viales, vale a ver, vamos a mejorar la restauración de los viales le damos aquí, y nos van a pedir una lágrima sagrada para aumentar la cantidad de PSPC que reponen los viales, no sé si tengo, vale, en esta ocasión no tengo pero seguramente ahora mismo en pantalla estáis viendo como consigo una donde se consiguen estas lágrimas sagradas para mejorar la efectividad de los estus bueno, estus, viales ahora mismo estáis viendo mi mapa y en el mapa, si vais explorando, vais a encontrar una serie de capillas o iglesias vale, en estas iglesias vais a encontrar una estatua de una diosa o de lo que sea esta representación y en estas iglesias, que son puntos de interés vais a encontrar este tipo de lágrimas sagradas casi siempre, vale así que si veis en el mapa dibujado una iglesia no dudéis en ningún momento en ir a visitarla porque siempre vais a encontrar una de estas lágrimas, vale para mejorar la restauración de los viales y por último quería enseñaros en este vídeo que es muy, muy, muy básico para que aprendáis donde encontrar estas lágrimas sagradas y las semillas os voy a enseñar, ya que estoy como conseguir los mapas de zonas donde no tengáis el mapa como veis, aquí he estado por toda esta zona y no he visto rastro de ningún mapa pero el juego sutilmente te pone esta marquita veis, que es un tótem y en estos tótem, aunque no tengáis el mapa conseguidos veis que hay un caminito que os lo enseña y tal pues en estos tótem es donde vais a conseguir los mapas así que en este vídeo como mucha gente dirá, oye, no serás un trolazo de esos y si voy a este punto, aunque haya pasado cerca no me van a dar nada pues voy a marcar esos dos básicamente porque por aquí no he estado marco esos dos y los conseguimos en este vídeo vale, para que veáis que es verdad y el juego sutilmente os lo enseña así veis, por ejemplo arriba no he explorado lo suficiente como para que me aparezca el mapa sutilmente pero aquí sí a ver, ¿dónde está el punto? es que tengo varios puntos ahí marcados vale, es para allá pues si vamos para allá si es que este dragón nos deja quizás otra no lo quiero matar porque ya sabéis que estoy haciendo una serie y en esa serie pues quiero hacer estos bosses los bosses, todo lo que haga falta que quede registrado ahí vale, era el punto 2 no puedo abrir el mapa porque me persigue tremendo dragón pero quiero abrirlo para que veáis que estamos yendo a ese punto otro dragón ¿cuántos dragones hay aquí? por dios 3 dragones pero bueno vale, estamos yendo perfecto es un poco más para allá pero para que veáis ¿veis? aquí está el tótem y este tótem nos da el mapa vale, siguiente mapa que quiero conseguir nos vamos a alejar de estos bichos porque quiero enseñaros el mapa ¿vale? para que veáis que el juego sutilmente te indica dónde está hombre, hay que haber pasado por ahí cerca y que no te hayas enterado vale, ¿dónde está el siguiente mapa? estaba aquí abajo pues vamos por aquí vamos a pillar el camino vale, a ver si voy para la izquierda hay un camino camino por el cual ya he tenido que pasar por cierto, también hacer mención a las ruinas este tipo de ruinas que son muy repetitivas por todo el juego entre ellas siempre vais a encontrar una escalerita descendente descendente como para un sótano ¿vale? ya que esto yo os lo muestro siempre, siempre, siempre o la inmensa mayoría de las veces vais a encontrar unas escaleras descendentes que ahora mismo no las veo pero hacedme caso que siempre están vale igual en estas no lo cual no me creería vale que también hay por aquí ¿veis? en este tipo de ruinas siempre vais a encontrar un tipo de escalera que va hacia como un sótano ok ¿qué hay en esas escaleras? pues puede haber un boss puede haber un cofre puede haber un personaje de la historia que te cuente algo vale siempre va a haber va a haber algo de interés a ver quiero darle al botón de la pausa vale si me dejan de atacar estos sujetos es una de las partes que odio que aunque estés bastante lejos siempre siempre sigues en combate vale seguimos por aquí y estamos yendo mal vale entonces nos damos cuenta rápido vamos por el camino es este de aquí bueno aquí hay una gracia la voy a activar ya que estoy pero vamos vamos hacia el punto del mapa que como veis sigue aquí representado con un tótem en el mapa y no tengo el mapa ok eso es que he pasado cerca no me he enterado de una mierda de donde estaba el mapa y el juego sutilmente te dice oye está aquí vente hacia aquí y lo consigues no será que hay un dragón aquí en todo el medio no me mates por favor señor dragón a ver que me estoy perdiendo vale es ahí ¿no? ¿o no? si ahí veo el tótem ¿veis? donde he puesto la marca en el mapa veis que ahí ha estado el tótem con el mapa pues nada otro mapa conseguido así que no os comáis mucho la cabeza seguramente si habéis pasado habéis investigado una zona pues el mapa sencillamente aparece marcado pero de una manera muy sutil vale así que hemos conseguido todo este mapa y todo este mapa así que nada si queréis apoyar al canal pues suscribiros mirar la serie dejaros un me gusta en los vídeos todo ayuda así que espero que os haya molado yo voy a despedir por aquí el vídeo y igual este me parte la cabeza así que nada yo me piro de aquí ah perro socorro ah así que Gracias. Gracias. Gracias.